Ya hablamos ahora del Club Sport Herediano. José Miguel Cubero y Leandro Barrios tienen opción de pasar al fútbol internacional. Los florences esperan resolver estas negociaciones durante el presente mes. En el Herediano ponen fecha límite para transacciones internacionales con el fin de evitar desestabilizar al equipo en la etapa importante del campeonato nacional. Es por ello que figuras como José Miguel Cubero y Leandriño, quienes tienen opciones de marcharse al balompié de Europa y Asia, deben apresurar las conversaciones y definir las ofertas para contar con el aval florense. Lo que siempre ha hecho este equipo es que vamos a poner el mes de enero como fecha máxima, 31 de enero, para alguna oferta sobre algún jugador de nosotros a nivel internacional. Que eso sí, pues tenemos dos ofertas por dos jugadores. Luego de perder el título en casa ante la Liga, en Herediano trabajan para ser de nuevo protagonistas del campeonato, volver a la CONCACAF y recuperar el cetro que tan cerca estuvieron de retener. La exigencia para el Herediano siempre va a ser estar en la... pelear el campeonato. Siempre va a ser esa porque el equipo se ha hecho una gran inversión por parte de Fuerza Herediana. La próxima semana podría llegar un nuevo refuerzo al cuadro roja-amarillo con el fin de cerrar la planilla para el siguiente certamen.